Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que me olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño flué Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción ¿Vale? Música Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo ¿Qué mi amigo eres? No dudes más Dime lo que sientes Y yo No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para ver Y sorprendo Sorprendo las miradas Según ti No pasa nada Pero he notado Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Te amo Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Porque los dos Me engañan Hoy he perdido un amor Hoy he perdido un amor Me pregunto Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé No quiero soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo Es que todo me recuerda a ti Todo Todo Me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Te necesito Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Ah, yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo Te lo pido Te lo pido Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Siempre Juntito 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 A ti A ti Te lo pido Te lo pido Por favor Por favor No me mires Con amor Si acabaste Conmigo Que más quieres De mí Si ya todo Ya todo Te lo di Si ya todo Ven compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Siempre Siempre Juntito 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 A ti Una lágrima No basta 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 De repente Yo Solo sé Solo sé Que te amo Como yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero 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 Regresar Atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causó Lo siento Yo Eres Un sueño Bello Eres Mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría Dios Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Vivir así No 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 es vivir ¿Qué haría Dios Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé No sé ¿Qué haría Dios Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé ¿Qué haría Dios Sin tu amor Sin tu amor No sé No sé ¿Qué haría Dios Sin tu amor 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 Así, 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 así Gracias por ver el video. 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 Te quiero, te quiero, te hice mal, te hice mal, te hice mal, porque es necesario, te hice mal, te hice mal, porque te hice mal, cuando tú, pagaría, te hice mal, cuando tú, y, te hice mal, te hice mal, te hice mal, te hice mal, Gracias por ver el video. 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 Es mi soledad y mi vida eres tú mi vida y 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 Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regreso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño ¿Ya conoces este libro? No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te reconozco Te extraño Te difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo te amaré Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te reconozco Te extraño Te difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te reconozco Te extraño Y te difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Reconozco Te extraño Que mi vida Que mi vida Y te difícil aceptar que tú ya no eres mía Que mi vida Y te difícil aceptar que tú ya no eres mía Y te difícil aceptar que tú ya no eres mía No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Y te difícil aceptar que tú ya no eres mía ¿Qué te preocupes? Me empiezo a enamorar Y te he conocido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Me recibo tres veces por el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorador 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 Tal vez Vea a alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú, ni mentiras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Ni me miras Ni me miras No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 No, no Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video 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 No te dejan No te dejaré No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo Te amo El sol más intenso En el más caldo desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por tu luzura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé No te dejaré El día que te encontraré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo callé En tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste A la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que aquí No llegarían Jamás Los años Por tu maldito Amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las venas Por tu maldito Amor Por tu maldito Amor Por tu maldito Amor No logro Acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue Consumiendo Por tu maldito Amor Por tu maldito Amor 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 Como dijo Michente Ador Y ya Pa' Qué quiero La tumba Si ya Me enterraste En vida Amor Amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar La voy a contar Yo siempre sostuve La voy a contar 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 A todos los que quieran saber La voy a encontrar La voy a contar La voy a contar La voy a contar Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que los tuyos se vengan conmigo para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción a tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando al retrato rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Jamás, 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 jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando con retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quién hace el vino Definitivamente ya no estoy Enamorado No sé cuál sea el motivo Algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano Ya no siento nada Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Si es que ya no se me antoja el abrazar Y cuando beso tu boca Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar Si fuiste mi condena? ¿Cómo ves, brother? Y aunque no creas Me siento mal Pero ¿Qué le hago? Échale sentimiento a Gustavo Definitivamente Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras Para que no te quieras Que me hiciste Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué me hiciste? Hay amor Como te extraño Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil no hacer para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Y sin saber ni imaginar Lo que más tú amas Lo que más tú amas Conmigo En mi garganta Me impide Reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas No sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad de abandonado Que es muy triste vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas también Porque has destrozado un corazón, mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía A Dios te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad de abandonado Que es muy triste vivir Mi razón por la verdad de abandonado Mi razón por la verdad de abandonado Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor. Palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue. Pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía. Pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos, ya no será. Ay, hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado. Pobre tonto enamorado. Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía. Era la noche fría y la luna me miró. Sin querer caminé. Al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía. Era la noche fría y la luna me miró. Ay, hasta pena me da. Yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Ay, hasta la noche fría y solo ella miró. No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumó Lo que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Me libró de mis cadenas Me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré Tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!